Bueno Raúl, pasó el primer tiempo, el primer partido, ¿qué podés sacar? ¿Qué viste desde afuera? No, la verdad que llevaron adelante lo que decías, llevaron adelante lo que entrenamos, una defensa que intenta meter presión, que intenta ir arriba, que intenta quitarle tiempo y espacio al contrario, así que eso lo llevaron adelante. Después, bueno, la intención de jugar en un rugby simple, donde la opción aparece a medida que agarran dinámica, así que la verdad que estamos conformes, por supuesto que es el primer partido, y van a tener más partidos para construir el mérito para estar en la primera fecha del Super Rugby, pero la verdad que, bueno, estamos conformes, me parece que la elección que tuvimos de quedarnos acá y aprovechar el tiempo para competir entre nosotros, es una buena decisión. Hoy en Canto Uruguay fue la primera defensa, fue el ataque que tuvieron porque manejaron la pelota. De varias pelotas recuperadas y se nos traen. Más allá de que un partido Super Rugby no te va a dar estas posibilidades, ¿es la idea? Por supuesto, sí, seguro, seguro. Siempre tratar con o sin pelota, que ellos tengan la presión, y bueno, creo que la defensa hoy presionó. Bueno, es el primer partido que estamos haciendo de pretemporada, eso se tiene en cuenta, pero bueno, la verdad que la intención que tuvieron fue muy buena. Te pregunto por la salida de Bosch, ahora hay rumores con Isa, ¿te empieza a preocupar que se te empiezan a ir jugadores? Mirá, desde que asumimos, desde que asumió el juego y yo me puse a trabajar con él en Pumas, la realidad es que construimos con chicos que venían subiendo, que venían de Pumas algunos, que otros venían de un M20. La verdad que estamos acostumbrados y la idea nuestra es construir. Y bueno, tenemos un plantel amplio y con muchas opciones, así que hay que seguir trabajando y creer, el plantel es muy rico. ¿Y están evaluando algún contratado por Facundo Bosch, que sería el tercer hooker del equipo? Mirá, no, estamos trabajando con Tejerizo, con Teje, estamos viendo los que están en Argentina 15, que para eso está Argentina 15, y para eso trabajamos muy en el mismo club, hacemos un trabajo muy cercano para eso, para que Argentina 15 nos pueda proveer a Jaguare. Y la verdad que la competencia interna queda evidente, ¿no? Así que no, 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 con lo que tenemos, el plantel que decidimos, más Argentina 15 lo vamos a llevar adelante. Gracias.